Olaia con su papá recibía cartas de los patriotas que estaban en embarcaciones en el mar como Cocrane y los llevaba de tierra. Esa era la misión de ellos, además de conocer el mar, además de ser pescador. Olaia sabía que iba a morir. Olaia sabía que si él enfrentaba, estaba la muerte frente a él. Él no en ningún momento, no es un acto ideológico de momento. Es una decisión personal de decidir en esa época no solo ser patriota, no solo era amar su territorio, sino era amar un territorio libre. También hay controversias sobre el año de nacimiento de José Olaia, de acuerdo con sus investigaciones. ¿Qué es lo que ha encontrado usted como hallazgo, señora Rojas? Lo que sucede es que Olaia está registrado en el libro de bautizos de 1782 a 1803. La partida de bautizo corresponde a 1792. Él la bautiza de 5 meses y 15 días, un 5 de febrero. Si retrocedemos el tiempo, Olaia nace un 20 de julio de 1792. Hay otros dos temas en los cuales, digamos que podría también haber cierta discusión. Uno, el hecho de que Olaia fuera a nado desde Chorrillos hasta El Callao. Y la veracidad de la frase que recoge la historia para José Olaia, si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. Olaia podía nadar, las corrientes podían llevarle hasta El Callao, pero no podía regresar, las corrientes no lo permitían. Olaia llegaba a Lima, llegaba por lo que ahora es, digamos, la avenida colonial, a pie, caminando, traiendo sus pescados, escondiendo la información, envuelta entre diversas plantas y otras. Olaia no se comió la carta, no se comió la carta como dicen. Bueno, hasta la doctora tenemos esa información. Olaia tiró la carta principal a una acequia al momento de ser capturado. Y la frase, la frase. Dice la tradición que esa frase fue retocada y arreglada, que no, por cierto, no quita la verdad. Olaia, si hubiera tenido mil vidas, o dos mil o tres mil vidas, hubiera muerto por nosotros, para que hoy estemos usted, yo y todos los televidentes, la televisión sentada en una patria tranquila que Olaia no pudo ver. El Instituto Ishma ha logrado en el dos mil diecisiete ubicar el primer buzo de Olaia, que se creía perdido, pero hoy en día se descubrió que es el que estaba en la sede de los bomberos, que ellos ignoraban también, que era el primer buzo. Y eso ha sido declarado en enero del dos mil veintiuno Patrimonio Cultural de la Nación. ¡Gracias!